Pablo espera, espera en boxes, así se refriegan las manos, no sé por qué. Vida nueva, vida nueva para Boca. Me asusté, pensé que Pablo esperaba en boxes. No, 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 no. Y yo dije, tan pesado está el día que ya... No, 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 no. A ver, vida nueva para Boca. Arrancó la era Fernando Gago y las ilusiones, por supuesto, se renuevan. Primer entrenamiento, firma de contrato, presentación. Llegó Gago, desembarcó. Un hombre con espalda en el club, con pasado que conoce bien. Boca, y ayer se lo notó, sólido, en la conferencia de prensa, convencido, sereno, sin entrar en polémicas. ¿Metieron las preguntas que esperabas vos? Yo creo que fue una conferencia de prensa bien manejada por... Primero bien manejada por Riquelme porque lo presentó y en 10 segundos se corrió y se fue. Bien. Y dijo, acá está Gago de hora más, el señor. Protagonista. Todo el señor. Y es lo que tenía que hacer Riquelme, correrse. Claro, claro. Correrse, exactamente. Y Gago no se metió en polémicas, dijo, si me quieren creer, me creen, si no, no. Habló de ese llamado de Riquelme que llegó el martes y no cuando se decía. Explicó por qué se fue de Chivas. Por supuesto, entendiendo que Boca es su gran amor y su gran oportunidad. Pero sin entrar en polémicas. Ok. Se lo notó, repito, a esta edad. Esto, lo noté sólido, convencido. ¿Viste cuando vos sabés a quién le hablás, sabés dónde estás porque estás en tu casa y sabés con quién estás hablando? ¿Ya hubo reunión juntadita con el equipo? Sí, señor. Y ahí estamos viendo las imágenes del primer entrenamiento. Y la pregunta de Valeria es muy importante porque cuando llegó Gago al vestuario se encontró con dos viejos conocidos con los cuales en principio hay un acuerdo y un pacto tácito. ¿Buena onda? De muy buena onda. ¿Qué tienes? Chiquito Romero y Marcos Rojo, dos grandes referentes del plantel que compartieron mundial con él. Los tres jugaban en el Mundial 2014 en Brasil con Alejandro Sabela como técnico. Chiquito Romero era el arquero titular de ese equipo. Fernando Gago jugaba mucho. Marcos Rojo era titular y una de las figuras de ese equipo del Mundial Brasil 2014. Todos arrancan de cero, les dijo. Porque muchos pensaban, che, Chiquito Romero no ataja más. Marcos Rojo va a tener pocas chances porque no está bien físicamente. Todos arrancan de cero, dijo Gago. Es una buena esa, ¿eh? Sí, por supuesto. Es una buena. ¿Es un poco el modelo Scaloni? Y es un pacto, es esto. Yo te digo que sí, que arrancás de cero, que podés jugar, vos bancame desde el arranque. A los grandes, ¿no? A los de peso dentro del vestuario. Por eso digo que es un pacto tácito. A veces ni siquiera hay que hablarlo. Con una declaración, yo tiro esto y vos sabés cómo tenés que responder. Pero no hay plantel. Bueno, hay que ver qué puede hacer con este plantel Fernando Gago hasta diciembre, cuando pueda empezar a incorporar jugadores, ¿no? ¿Le preguntaron por Paredes a ver si lo llevó a Paredes? Le preguntaron por Paredes y acá voy a contar esto. Él dijo que no, que no habló con Paredes. También Gago la semana pasada dijo que no había hablado con Boca y hoy estoy hijo de Boca, ¿no? O sea, todo con pinzas. No, la palabra de Gago quedó absolutamente devaluada y eso es así. Él dice sol y está lloviendo. Claramente quedó mal parado Gago, pero bueno, esto es el riesgo que tomó él cuando dijo no, de Boca no hay nada, no hay nada y a la semana estaba dirigiendo Boca. Pero dice que de Paredes todavía no lo llamó. Él dice que a Paredes no lo llamó. Ayer, mientras él decía eso, el padre de Paredes subía una foto de su hijo con la camiseta de Boca. Ah, bueno. Hay un humor muy fuerte. Es una joda ahí. Igual para Paredes es fanático de Boca. Fanático de Boca, quiere volver, quiere volver. Claro, vos decís que por ahí no es que hubo llamada. Siempre subió fotos de él con camisetas de Boca. Hay que ver cuándo. Se puede volver en enero, cosa que es difícil, o en junio. Y justo, no, no, es que es el... Y bueno, es que está en el guinio. Está como dale, dale, llámame, llámame. Sí, por ahí es lo que dice Mari. ¿Qué? Y llámame, llámame. Es como cuando te gusta alguien y subís fotos y la única persona que estás pensando es en el que te gusta. Yo igual creo. Todos los seguidores son los padres. Estás manifestando. Voy a decir lo mismo que dije la semana pasada. Le creo al periodismo, no a Gago. Uf, qué fuerte que estás en el chacho. El periodismo contó que Gago lo llamó a Paredes y le creo al periodismo. Así como en su momento no le creí a Gago y se viene y no creerle porque Gago está en Boca. Igual quizás se para en un gris, ¿viste? Dice, no lo llamé, pero quizás le mande un mensaje. Claro. Ah, ¿viste lo que te dice? Técnicamente no lo le conté. Técnicamente no te mentí. Es para la galería. Igual pregunto algo de fondo. Vos imagínate esto. Estás llegando a un club donde tenés que presentarte con tus jugadores y estás hablando que ya llamaste a otro. Está claro que Gago lo que quiere decir es... Perdón, Gallardo hizo eso y nadie le dijo nada. No, tenía el libro de pases abierto. Un poco está cerrado. Gago no cerró la boca. Gallardo podía traer refuerzos ahora. Gago no los puede traer ahora, tiene que esperar a enero o a junio. Ahora, eso digo. Si lo llamó, ¿es porque está la plata taca-taca para ahora o está charlando para lo que pueda pasar en diciembre? Recién puede venir en diciembre, enero o junio. La plata está, por supuesto, en Boca hay mucha plata. Sí, sí, claro. Sí, estamos por hacer un nuevo estadio. No, de hecho lo van a remodelar el estadio, exactamente. Y la legislatura porteña ya dio el ok para que Boca pueda remodelar. ¿Cuándo se pone la carne al asador? Ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo juegan? Ya está, el sábado juega en victoria contra Tigre a las 7 de la tarde. Pero la carne al asador ya está. Porque de acá al sábado Boca tiene que, y Gago tiene que empezar a tirar ideas de conceptos de cómo quiere que juegue su equipo, tener la pelota, ir para adelante, arriesgar. Bueno, esto que dijo Gago, a ver. En vivo para el equipo de FN ESPN, hablabas de tratar de conseguir cosas en el menor tiempo posible. ¿Cuáles son las dos o tres características que tiene que tener tu equipo, más allá en la búsqueda de identidad de juego, de arranque, que se sepa que es el sello de lo que estás buscando en el menor tiempo posible? Ser un equipo protagonista, que tenga mucha intención, que sepa dónde quiere jugar, cómo quiere jugar, de tener mucho peso ofensivo, de tener bastantes situaciones, porque confío en que el equipo que más juegue en el arco rival, más situaciones de ganar va a tener, de tratar de siempre tener la pelota, de ser protagonista. Y tener esa intensidad, esa presión de querer siempre tener la pelota. A partir de eso creo que van a ser los conceptos más fáciles, porque también el jugador se siente cómodo jugando de esa forma. Clarito, tener la pelota, ir al frente, arriesgar. Y después en un momento de la conferencia de prensa dijo, jugar cuando tenemos la pelota y correr cuando no tenemos la pelota. Gago les va a pedir correr. Por eso lo que yo vengo contando, la balanza, para jugar con un Gago hay que estar en peso, bien físicamente. No va a respetar, o no va a permitir, para decirlo bien, llegadas tardes a los entrenamientos, ni noches alegres y mañanas tristes. Claro, claro. Disciplina, Gago viene con disciplina para ordenar un vestuario bastante indisciplinado en los últimos tiempos, donde muchos jugadores se van a pescar y demás cosas. Gago viene con disciplina. Se terminó, mano dura. Disciplina, en Boca hay que entrenar fuerte, para después, entrenar fuerte, estar 100% en la semana para después poder jugar fuerte y estar 100% en los partidos. Se juega como se entrena. Si en la semana estás de joda, en los partidos no rendís. Gago no quiere más joda en Boca. Tiene lógica. Gago no quiere más joda en Boca. Viene con ese manual, veremos si lo puede aplicar y hasta dónde el plantel le permite apretar y exigir. Vamos a ver. El sábado debuta, el sábado debuta contra Tigre y después Copa Argentina contra Gimnasia. Vamos a ver, es 7 de la mañana con el...